Vamos a tener o reinstalar en realidad la mesa de diálogo que tenemos con la Confederación de Maestros Urbanos. Yo en este momento estoy bajando al Ministerio para coordinar algunos aspectos e inmediatamente me voy a dirigir a las oficinas de la Confederación para primero ratificar el pedido al profesor Pinaya que pueda levantar su medida toda vez que estamos ya en un diálogo con algunos puntos consensuados. Ya está él en una fase muy crítica y por eso le vamos a pedir inicialmente que pueda levantar la medida y el compromiso es avanzar hasta concluir. En el curso de la tarde, 3 de la tarde, vamos a tener la reunión con los maestros rurales para hacerles un planteamiento que habría surgido inicialmente como opción. Si ambas confederaciones aceptaran este criterio, vamos a pasar inmediatamente a pulir los acuerdos y esperamos concluirlos hasta esta noche. Si no aceptaran las confederaciones, lamentablemente quedamos como Ministerio al medio de un debate que ha surgido sin motivo, consideramos, entre dos organizaciones sindicales. Los maestros rurales o los maestros urbanos demandando una nivelación salarial que les hemos explicado no es solamente un incremento de salario. Los maestros urbanos trabajan en función de una currícula y los maestros rurales trabajan en función de una característica particular. Por lo tanto, no es un tema de incremento salarial solamente, es un tema que tiene que ser consensuado respecto del tipo de funciones que... Gracias. 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 Gracias.